Yo soy cálido y artico al mismo tiempo Con las ganas de los lunes me levanto a celo Todo básico, clásico La cuestión se permite el tachico y práctico Al mismo tiempo es cántico Mágico de su cuento La disciplina colática no mata un ciervo Yo me maldigo y maldigo lo que siento Todo es tóxico, pésimo, bústido, fétido Coge el teléfono que me están buscando Garra el microfón que vamos a contarle Acabullo temporadas pero siempre vuelvo No soy rencorosa pero quiero serlo Las buenas historias nunca tienen punto Me pregunto si dos juntos valen más que uno Fue todo inoportuno que no pudo serlo Todo es mágico, básico, tóxico, verde Tú no sientes, solo mientes Me devuelves que te lo quedes Tengo gente, tienes gente Todo es mágico, básico, tóxico, verde Tú no sientes, solo mientes Me devuelves que te lo quedes Yo te tengo gente, tienes gente Todo es mágico, básico, tóxico, verde Tú sí cálido y ártico al mismo tiempo Con la gana de los lunes me levanto a hacerlo Todo es básico, clásico La cuestión se permite el táctico y práctico Al mismo tiempo es cántico, mágico de su cuento La disciplina colática no mata un ciervo Yo me maldigo y maldigo lo que siento Todo es tóxico, pésimo, bústido, fétido Coge el teléfono que te están buscando Juega con un día hoy ganarás borracho Ponte el pantalón que vamos a contarlo Hoy se bebe rona aunque sea parado Lleva el turrón aunque sea verano No hay repetición porque siempre gano Si quieres que te dé, pide que no somos agarrados Si tu grupo te influenta con la gente de la imagen No somos hermanos, somos humanos que se unen Porque también se puede salir un lunes Con dos cojones No te cabe que no, ¿qué pasó? Una brújula cerebral pero se cagó Tú no sientes, solo mientes Me devuelve que te lo quede Tengo gente, tienes gente Mágico, básico, tóxico, verde Yo soy cálido y ártico al mismo tiempo Con la gana de los lunes me levanto a hacerlo Todo es básico, clásico La cuestión se permite el táctico y práctico Al mismo tiempo es cántico, mágico de su cuento La disciplina colática no mata un ciervo Yo me maldigo, yo me maldigo lo que siento Todo es tóxico, pésimo, busto y ofendido